Y mucha atención en el inicio de este espacio de noticias Nelson Sorto desde el aeropuerto internacional Tom Contín nos informaba de la repatriación de dos cuerpos de dos hondureños que lamentablemente fallecieron allá en Estados Unidos ahora vamos con Ángel David Muñoz hasta Santa Bárbara que nos informa que en este momento le están dando el último adiós también a una compatriota que también falleció fuera de Honduras vamos con usted Ángel David Así es, nos encontramos en el cementerio general de Zacapa Santa Bárbara donde se le está dando el último adiós a la joven que falleció en Maryland, Estados Unidos en un accidente automovilístico la joven Odelí Tinoco Flores aquí los parientes y los amigos han traído música para despedir a esta joven muy querida aquí en Zacapa con música de mariachi vamos a escuchar parte de la música interpretada aquí por los mariachis en el sepelio de esta joven muy querida en el departamento de Santa Bárbara al mirar que se apagó la lámpara que alumbraba mi amor con grande amido cuando tú demostrabas más cándido pero al ver que eres tan alfimático y conmigo te muestras en ébola de esta manera televidentes de hable como habla Televisión Digital se le da el último adiós a esta joven muy querida de nombre Odelí Tinoco Flores aquí está la foto de esta joven que falleció en un accidente automovilístico y quiero contarles que han venido excompañeros de ella estoy con el licenciado Nelson Medina que ha llegado desde el municipio de San Marcos con una comisión de excompañeros dándole el último adiós a esta joven que se fue hacia Estados Unidos buscando una vida mejor pero lamentablemente perdió la vida en este accidente así es, estamos dando el último adiós a nuestra compañera Cándida Odelí Tinoco juntos nos graduamos el año 90 va a ser 30 años en noviembre de este año estaríamos cumpliendo esa cantidad y bueno, lamentable pues porque prácticamente cuando alguien decide irse a otro país especialmente Estados Unidos ya no existe esa posibilidad de volver a reencontrarse y luego ocurre lo que ocurrió como pasa en muchos casos que ella pereció y pues su familia no la volvió a ver o sea, no... Se fue a Estados Unidos como muchos hondureños que se van de cualquier manera para Estados Unidos Claro, igualmente lo que está pasando con el tema de las caravanas y todo que la gente en busca de mejorar su sistema de vida deja su familia, deja su pueblo y se va a bregar para contribuir a un mejoramiento de su familia Ella murió en un accidente, ¿dónde? En el estado de Maryland, cerca de Washington en los Estados Unidos ¿Odelí? Cándida Odelí Tinoco Televidentes de Hable como habla Televisión Digital esto es lo que está sucediendo en estos momentos en el cementerio general de Zacapa, Santa Bárbara donde se realiza el sepelio de esta joven ya ahora una señora Odelí Tinoco quien está siendo despedida con música de mariachi ella murió en Maryland, Estados Unidos en un accidente automovilístico junto a la espineda para Hable como habla Televisión Digital les informó Ángel David Muñoz